Bienvenidos a Cilandro 27 en el Lincoln Eatery de Miami Beach. Aquí servimos comida peruana en base a ceviches clásicos peruanos. Me uní a Love It porque la aplicación nos hace alcanzar los productos frescos al instante y Cilandro se basa en eso, en comida fresca y rápida. Me recomiendo a todos mis colegas a unirse a Love It porque su aplicación nos hace alcanzar nuevos clientes y ofertas ilimitadas.